Oración a San Isidro Labrador para pedir el don de la lluvia. Oh San Isidro Labrador, patrono de los agricultores y protector de las cosechas, recurro a ti en este momento de necesidad, en este tiempo de sequía y falta de lluvia. Te ruego que intercedas ante Dios para que nos envíe la bendición del agua. Tú, que con tu labor agrícola fuiste capaz de obrar milagros y convertir desiertos en campos fértiles, te pido con fe y humildad que hagas que las nubes se llenen de agua y que la lluvia caiga sobre la tierra sedienta. Que la lluvia caiga generosamente, nutriendo el suelo y dando vida a todas las plantas y cultivos. Que los ríos y las fuentes se llenen de agua y que la esperanza renazca en los corazones de aquellos que dependen de la agricultura para subsistir. San Isidro Labrador, te suplico que escuches mi petición y que, en tu infinita bondad, intercedas por nosotros ante el Todopoderoso. Confío plenamente en tu poder y en tu amor por los trabajadores del campo. Gracias, San Isidro Labrador, por tu constante protección y por estar siempre dispuesto a auxiliarnos. En nuestras necesidades. Amén.